Bueno, Adriana, muchas gracias. Mi nombre es Jansui Ospina, mi trabajo de grado se llama Castigos y premios en elecciones, el peso de la personalización en la cultura política del Urabantioqueño, caso de Chigorodó. Como ya lo mencionaba Adriana, antes de empezar les quiero contar que digamos que mi perspectiva analítica dio muchos giros, lo supieron desde el principio de la investigación mis compañeros y los profesores porque me vi motivada por un asunto digamos que me tocó a mí como profesional y como trabajadora en mi parte laboral. Entonces yo estaba, yo pensaba, bueno, si hay un gobierno, si a las personas, o sea, se sienten que hay una intervención desde las políticas públicas, una intervención gubernamental, deberían responder, como dice la teoría, la voz losita, buen desempeño es igual a voto, pero resulta que en las pasadas elecciones a gobernación de Antioquia esto no se vio reflejado y no sucedió lo que se esperaba, ya les voy a decir por qué. Esta es la tabla de contenido y así es como está distribuida la exposición el día de hoy, introducción, el caso, marco teórico, metodología y hallazgos y conclusiones. Entonces acá en la introducción, bueno ya les he estado contando, los ciudadanos deciden mediante el voto, es el voto mediante el cual ellos definen quién los va a gobernar y quién va a tener el poder, pero ese voto tiene unas motivaciones, está motivado o por un asunto mucho más desde la teoría de la elección pública, mucho más racional, mucho más desde la intervención puntual, desde políticas públicas y desde una intervención y satisfacción a sus necesidades o se puede ver, la motivación puede tener más rasgos de personalización, más de afinidad hacia determinado candidato político y no solamente desde su imagen, porque eso es lo que digamos fue uno de los aprendizajes más grandes, no es la personalización desde la imagen que yo tengo de esa persona, su carisma, cómo habla, la imagen que refleja, sino cómo entran otras variables a incidir en esa personalización y en esa forma en la que las personas evalúan el desempeño gubernamental. Esa investigación se basa principalmente en eso, cuáles son esas motivaciones y qué es lo que pesa más a la hora de votar, teniendo en cuenta esas lógicas que subyacen esas interpretaciones que la gente hace del desempeño gubernamental. Entonces el momento electoral, esto quiero dejarlo muy claro y con mi asesora lo hablamos mucho, es que hay que dejar muy claro que no es una investigación de comportamiento electoral. Se sitúa en este momento, en un momento electoral porque es el que permite, es la excusa para evidenciar justamente esas características de cultura política que permiten mostrar esas motivaciones de las personas a la hora de votar. Entonces el momento electoral es el escenario en el que se evidencia esto, como les dije, es el caso pues a elecciones de gobernador el semestre pasado. Entonces aquí son tres grandes cajas teóricas y son la cultura política, la personalización y la elección pública. Entonces el caso, ¿qué pasa? En Antioquia, por ejemplo, hay otras subregiones que tienen características similares a las de Urabá, características como características de exclusión histórica, características digamos de poca voluntad política para hacer intervenciones o por lo menos que sean constantes y una poca apropiación también de los habitantes de esas intervenciones que se hacen. Entonces resultan intervenciones muy titilantes, muy itinerantes que no tienen realmente un efecto puntual. Pero me centré en Urabá por una razón, como ya lo había dicho, este trabajo de grado que también me lo hacían al principio, bueno ¿por qué no en una maestría de ciencia política y por qué en una de políticas públicas? Eso me sirvió mucho, gracias. Me empecé a dar cuenta, bueno, tenía que situar esto en términos de desempeño gubernamental, de cómo interpreta las personas el desempeño gubernamental y cómo se traduce en voto, en sí o no. O sea, sí importa, a las personas sí les importa, es suficiente, hablando pues ya como en los términos en los que estaba hablando ahorita Olaya, es suficiente que se hagan intervenciones desde las políticas públicas en una sociedad o necesario para dar el voto. Entonces aquí Urabá, ¿por qué? Porque en ese orden de ideas de la administración pasada se vio una línea con enfoque territorial dirigida al Urabá, no al Bajo Cauca, no al Magdalena Medio, que son otras dos subregiones que tienen condiciones similares, sino a esta. Entonces esto me permite, digamos, hacer un mejor análisis de cómo la gente recibe esas intervenciones, sin decir que fueron acertadas, fueron buenas, fueron mejores que en otros gobiernos, pero sí se hizo, digamos, una intervención acá. Entonces acá pues menciono por qué Urabá tiene condiciones de marginalidad, de exclusión. Muchos lo han escuchado, pero digamos que acá tiene que quedar muy claro cuáles son pues como esas condiciones. Entonces resultaba por dimensión territorial muy complicado hacer esta investigación y por tiempo en los 11 municipios del Urabá. Entonces lo que hicimos fue, bueno, elegir un municipio, ¿con qué criterios? Con los mismos que les estaba mencionando. Comunidades con características de exclusión social, de marginación gubernamental y de exclusión económica. Esta frase de Chigorodó, elegí Chigorodó, ¿por qué? Primero porque tiene estas características, pero además en términos de desempeño, la línea 6 del Plan de Desarrollo Antioquia, la más educada, Plan Regional Integral para Urabá, tenía su enfoque principal en el eje bananero. El Urabá está dividido en tres zonas. El eje bananero está compuesto por apartado Turbo, Chigorodó y Carepa. Y aunque Chigorodó es el segundo municipio más antiguo del Urabá, después de Turbo, se desprendió de Turbo, resulta que está además en una zona que debería tener un gran desarrollo en este momento, en los últimos ocho años principalmente, es el municipio que está más estancado en su desarrollo. Entonces, esta frase de María Teresa Uribe, que ahorita también la mencionaba Andrés, define cuáles son las condiciones del Urabá y de Chigorodó de manera puntual. Entonces, acá el tema de marginación gubernamental lo quiero dejar claro y es que es justamente esa ausencia de voluntad política para intervenir estas zonas. No importa, siempre han estado así, siempre han sido así, no es necesario invertir. Y además, porque Urabá, por su ubicación geográfica, eso ha sido contraproducente para ellos porque ha sido el lugar en el que se genera o en el que confluyen diferentes actividades ilegales, llegan un gran número de desplazados. Aquí incluso tengo la referencia de que muchos de los desplazamientos que se dieron en los años 80 estaban dirigidos a Bajirá y a Chigorodó. Fueron los dos municipios que más se vieron afectados por el tema del desplazamiento y acá el tema pues se ve el tema de exclusión económica y de marginación gubernamental en esta cifra. Al año 2012, al año 2004, porque hice como un recorrido de bueno, Chigorodó ahora está un poco mejor, pero ¿cómo era antes y cómo ha ido evolucionando? Siempre Chigorodó es un municipio, incluso durante el trabajo de campo lo mencionaban los habitantes que no entienden por qué todos los demás municipios tuvieron un crecimiento muy acelerado y ellos realmente no. En el año 2004, por ejemplo, Chigorodó tenía la tasa de desnutrición más alta de toda la zona, la tasa más alta de morbilidad asociada a problemas de saneamiento básico y un problema de desempleo que también era de los más altos de todos los 11 municipios de la subregión. Entonces nos centramos en el municipio de Chigorodó no desde términos electorales, sino en el término de cuáles eran esas motivaciones y cómo evaluaron ellos el desempeño de la más educada y si fue suficiente para votar o no de lo que partía mi hipótesis y lo que mencionaba Adriana es que yo no hice esta investigación para responderme a mí, para justificar una hipótesis que yo tenía, sino que dejé que la evidencia me dijera qué era lo que había pasado. Pero también ahí fue otra renuncia, otro redireccionamiento que tuve que hacer y es que no fue una investigación explicativa, sino descriptiva, fue no por qué votaron, porque realmente creo que es muy difícil, yo puedo tener la intención de votar y el día del voto simplemente voto por otra persona o lo que pasó ese día en Chigorodó me mencionaba a una persona en las elecciones municipales, ocurrió el fenómeno de la espiral del silencio, no sé si lo han escuchado y es que personas indecisas tienden a votar por el que creen que va a ganar, es como un asunto de poca conciencia o debilidad, pues como en la autonomía y en la falta pues como de decisión y de criterio claro y eso pasó, la gente finalmente votó porque todo el municipio estaba vestido de amarillo. Entonces esas diferentes, o sea no pretendo explicar por qué votaron, cómo votaron, por qué no apoyaron a determinado al candidato de la continuidad desde, no por ser el candidato, sino para dar una continuidad a unas líneas, a unas políticas públicas que estaban dando en la subregión, sino cuáles son las motivaciones y qué es lo que pesa más para que ellos voten como votan. Entonces aquí entra esta parte, les decía ahora que es un asunto de cultura política, se va a enmarcar pues en este tema, ya les voy a explicar cuál fue la definición con la cual trabajamos, pero estos dos términos contrastan, son contrarios y la idea es analizar pues lo que yo pretendía, mi hipótesis era que las personas en Chigorodó votaban impulsados por un asunto de personalización política más que de evaluación a las políticas públicas desde una parte racional, pues de una manera racional. Entonces aquí son contrarias, la personalización política es un juicio mucho más personal, mucho más de afinidad y el tema de la elección pública es un asunto de respondió bien, lo premio con mi voto porque le fue bien. Entonces ese desempeño gubernamental, esa evaluación, con qué criterio se hace, esa es mi investigación en el marco de la cultura política. Cultura política dentro del marco pues de análisis de la acción de actores políticos, administrativos e institucionales, es definida por arma ni verba, hay varios pero digamos que estos son los que principalmente o los que primero abordaron este tema y lo han trabajado y en el que me base para además definir las categorías de análisis a la hora de hacer la interpretación de la información recolectada, dice que la cultura política son esos valores, creencias y actitudes y comportamientos que son adquiridos generalmente de una manera homogénea, o sea por un grupo, en particular de manera igual, a través del proceso de su socialización y que en su conjunto plantean razonamientos, argumentos y representaciones de la realidad. Esta fue la, pues como el marco sobre el cual se desarrolló la investigación. El tema de la personalización política, como les decía ahora, no está tan basado en, es que yo no vote por él porque es que él no tiene carisma como tenía el otro candidato, ¿cierto? Digamos que hay muchas variables y en eso tengo que ser muy clara, otra vez, yo no quiero explicar por qué no votaron por la continuidad, ¿cierto? Porque pueden ser muchos motivos, el candidato no era el correcto o el asunto ahorita del clientelismo que también apareció y se los voy a mostrar que no era una línea de énfasis y análisis, pero que sí es importante resaltar. Si no, como esta personalización política, no tanto desde la imagen del líder, sino de esos otros factores que en este caso son los líderes en el municipio de Chicorodó, ayudan a crear una imagen de ese político. Entonces es el impacto de los líderes en las decisiones de los votantes que pesa más que otras, que otros factores. Y el tema de elección pública, acá se hizo una revisión de las tres escuelas principales de Rieger, George Stigler y Buchanan, pero esta es como la definición principal en la que me va a hacer y es que Buchanan lo define como traer esas metodologías, esos métodos de la economía a la política y a la manera en la que, el comportamiento electoral y a la manera en la que votan. Por eso él dice, es lógico que si hay un buen desempeño, pues la gente tienda a votar de manera favorable para esa persona. Entonces esas son mis tres, las tres ramas, pues como en las cuales me moví para analizar todo el tema o entrelazarlo en teoría. El tema de la metodología, acá voy a pasar pues como muy rápido, es un macromor de hermenéutico como ahorita ya pues Andrés también nos habló de dos tipos. El macromor de hermenéutico está no en explicar el por qué, sino en describir y en interpretar. Cierto, es más de las interpretaciones que se dan, descripción de casos específicos que me permiten además de hacer un estudio de caso puntual, meterme un poco más y además por qué ese macromor de hermenéutico reconoce que la complejidad de esas relaciones incide en los diferentes fenómenos sociales. Entonces ese macromor de hermenéutico, el enfoque culturalista, por lo que ya he dicho, reconoce la incidencia de la cultura en la política, en el poder y en la identidad. Pero reconociendo, esto es muy importante, que no es un asunto de causalidad directa de la cultura hacia acciones individuales o hacia estructuras. Entonces, cuando dicen cinco separado. Bueno, ¿cómo hice esta investigación? Entonces, fue un estudio de caso, un estudio que me permitió como ahondar más y se reconoce que, como fue ahí, no tiene que ser generalmente, pero sí se escogió una población y se pretende que esto sirva como insumo para analizar otras subregiones u otros municipios con características muy similares, como ya las mencionamos, con exclusión, con marginación gubernamental y con exclusión política y económica. Entonces, se hicieron dos cosas. Primero, una revisión documental, documentos administrativos, técnicos y varios académicos y se hicieron entrevistas a profundidad. Dieciséis entrevistas en que lo que más nos centrábamos, Adriana y yo, era que tocara todos los diferentes sectores. Es decir, no muchas personas, sino personas que tuvieran realmente un gran conocimiento y que permitieran tener una mirada muchísimo más amplia. Entonces, la dividí en tres tipos de líderes, ya enseguida les voy a mostrar. Entonces, entrevistas a profundidad con 43 preguntas que iban enfocadas a estas categorías, también definidas por Almon y Verba. ¿Por qué? Todo lo tenía que articular en el tema de cultura política. Almon y Verba habla de que hay tres tipos de cultura política. La cultura política de tipo parroquialista, la cultura política de súbdito y la cultura política de participación, que es la ideal. Yo parto también de que en Chigorodó, en mi hipótesis, existe una cultura de tipo parroquialista, pero para saber eso yo tenía que analizar varias cosas. La autopercepción que las personas tienen hacia el Estado y frente a lo político, porque acá es muy importante. Se define lo input de lo output, ya nosotros lo sabemos, lo que es político y lo que es realmente administrativo y lo tienen muy claro. Entonces, son esos dos, cómo se perciben frente a lo político, pero también frente al Estado. Y la confianza institucional, la evaluación del desempeño y el grado de participación. Entonces, acá les voy a mostrar, de manera breve, cuál fue el cuadro. Ya va a abrir. Bueno, este fue el cuadro de análisis. Acá yo se los quise traer así, porque eran seis categorías y cada categoría tenía una pregunta. ¿Por qué me parece muy importante mostrar esto? Porque yo no les hice una pregunta para definir qué tipo de cultura política tenían o qué piensan sobre el voto, sino que se hizo un trabajo muy riguroso de realmente hacer preguntas que respondieran a grandes categorías y que me permitieran tener una visión más general. Entonces, acá está la percepción de lo político y sus actores. Acá pueden ver cada tipo de pregunta. Está en una de esas categorías. Y las personas que se entrevistaron, los tipos de líderes, estuvieron divididos los líderes en tres tipos. Líderes de tipo gremial, de tipo político y de tipo social. Entonces, aquí pueden ver, hay gerentes de organizaciones ganaderas, está el registrador de toda la vida del municipio de Chigorodó, docentes, personas que han trabajado en los sectores de las ONGs. Entonces, se recogió personas que trabajaron en la administración pasada. Entonces, estas fueron pues como las personas con las que se trabajó y que me parece pues importante que sepan pues cómo se hizo el análisis de información que fue desde las entrevistas. Ya voy a terminar. Entonces, entonces, en el tema de hallazgos y conclusiones, para terminar, se muestran los hallazgos y las conclusiones en tres grupos principalmente. En el tema de interés por la política. Acá yo lo que traigo es una frase, frases que realmente refuerzan lo que lo que lo que quiere decir acá las personas si se interesan por la política, pero no se interesan por la política para participar. La política es un escenario o es una oportunidad o los momentos electorales puntualmente para obtener un beneficio. Es el único momento en el que un líder, principalmente un líder, obtiene algo y no sabemos, no generalmente, no siempre, es para su comunidad, sino para él. Esta frase es clara, es clara. El voto aquí es un negocio, es un gana-gana. Cuando digo negocio no me refiero a que tenga que ser, a que yo lo tenga, a tenga, a tenga que ser lo que tenga, que no sé. Cuando digo negocio no me refiero a tenga que ser lo que tengo y usted me lo paga, yo lo tengo, usted me lo paga, sino que en el votar hay un sentido claro en la gente de yo que gano con ese voto. ¿Qué es lo que pasa acá? Nos dimos cuenta de que los líderes negocian antes con los diferentes candidatos. Entonces, ¿usted qué me va a dar? ¿Usted qué me va a dar? Bueno, usted me da más, entonces yo lo muestro para que mi comunidad lo conozca. La valoración hacia la política, esto es importante ya para cerrar, y es que esto tiene que ver, estos tres se analizan en función de desempeño gubernamental, es muy importante, ¿cómo lo evalúan? Acá la valoración hacia la política es, lo que yo encontré es que las personas sí valoran y sí reconocen que la gobernación anterior ayudó al Urabá y realizó intervenciones más que otras, pero eso no fue suficiente para que ellos votaran y apoyaran, y apoyaran, acá voy a pasar por eso porque ya se me acabó el tiempo, pero quiero terminar con eso, y es, sí hay evaluación del desempeño, pero el desempeño se evalúa desde tres puntos, ¿cómo se hace? No, ¿qué se hace? ¿cómo se hace? y ¿con qué se hace? Para cada uno pesa un poco más, el hecho de que pese más, el cómo se hace no significa que no se haya hecho evaluación del desempeño gubernamental, sí se hace, pero bajo ese criterio, ese es el que pesa más. Entonces, acá lo que pasó, o lo que intuimos y creemos que pasó, es que sí castigaron, sí hubo un castigo a la gobernación anterior, pero no por las cosas que hizo, porque las reconocen y las aplauden, sino por la manera en la que se hicieron. Entonces, es esa imagen que la anterior administración impulsó de, somos muy legales, somos muy transparentes, pero solo nosotros. Vamos a, no estoy diciendo, o sea, estoy diciendo lo que son percepciones, ¿cierto? Bueno, entonces, esto es, acá pues igual lo pueden ver, en Chigorodo hay una cultura política de tipo parroquialista, es claro, se identificaron asuntos de tipo clientelar, como yo les decía, donde entran los líderes o los brokers, a ser los que determinan como esa relación e inciden en la manera en la que votan. Eso es, pues como a grandes rasgos, es muy poquito tiempo, pero muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!